No, 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 para la gente de mi barrio, que era un ay mamá. Ten mucho cuidado que ahora viene el asesino, ritmo amplificado molestando a los vecinos, tirando unos piñas en la vieja de camino, yo vivo en Colón que es un barrio clandestino, mi perro Capón, ese sí es un gallo fino, tú brindas con Ron, yo con una copa de vino, primo, cojo de Simpson de su trino, tengo mucha chica y como en el barrio chino, llegan los irrompibles así que llenen los pepinos, muevan las caderas, las ragas y los bambinos, yo soy de La Habana, no me digas ni yo mío, que hola, nos excedimos. No, 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 para la gente de mi barrio, no, 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 para la gente de mi barrio, no, yo ando tranquilo con la gente de mi barrio, guarachando y jodiendo a diario, no creen que hacen en banda de warios, soy un tipo serio, no un sicario, y no te asustes cuando suene por la radio, cuando mi música rompe un estadio, entonces debí llenar mi armario, y el comentario en el vecindario, quiero tenernos, ser millonario, y de estas cosas siempre he sido partidario, tú ten cuidado si piensas lo contrario, se te puede acotar el calendario, si te hace falta ser el propietario, y eres creyente, busco un rosario, que en el serio, aquí está mi imperio, por si cambia tu criterio, con la gente de mi barrio, no, 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 para la gente de mi barrio, no, 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 koń, no, porque gente de barrio, eliminando comentarios, con la gente de mi barrio, no, no, Hey yo, ¿quién le mete más flow? Tengo a todos los raps dentro del cogerador Llamen al doctor que se explotó la cafetera Tremenda corredera, pa' adentro y pa' afuera Llegó tu bombero, cuida por la manguera Escucha mamacita, vamos a hacerla a mi manera Vengo claro y con los ojos bien abiertos Así que quítate, no te hagas el muerto Y con la trampa, distancia y respeto Somos peligrosos en vivo y en directo Ya te lo dije una vez y lo repito Si no me entiendes chico, yo te explico Ando con mi gente de barrio Eliminando comentarios Sofocando el precindario Ay mamá, ¿qué onda? Ando con mi gente de barrio Eliminando comentarios Sofocando el precindario Enano, rófrenlo No, 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 no Ando con mi gente de barrio Ando con mi gente de barrio Eliminando comentarios Para la gente de barrio Sofocando el precindario Enano, no, 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 no Escucha este son mi hermano Pone oído lo que digo De garongo Yo sigo pibes Pa' cruzarle tu camino Tengo el barrio Sofocando Y a la gente de mi raza Yo no sé Lo que te pasa Pa' la calle Fuera de mi casa Trampa A la masa Entraban a San Miguel Pa' la gente de mi zona De mi barrio Yeah